¿Cuál es la conexión entre el síndrome metabólico y la obesidad? La conexión entre el síndrome metabólico y la obesidad es que la obesidad central o abdominal es una de las condiciones que contribuye al diagnóstico de la enfermedad. El síndrome metabólico es un conjunto de síntomas en lugar de una condición médica única que conduce a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes. Los otros factores de riesgo que contribuyen al síndrome incluyen comúnmente la diabetes y la prediabetes, la hipertensión y los lípidos anormales. El síndrome metabólico se ha descrito como el vínculo entre las anomalías metabólicas, como la diabetes tipo 2, la dislipidemia, la resistencia a la insulina y la hipertensión, que en conjunto, conducen a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Las personas que tienen síndrome metabólico y obesidad tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar enfermedades, cardíacas y diabetes que quienes no la tienen. Al menos tres factores de riesgo deben estar presentes antes de que se pueda hacer un diagnóstico de síndrome metabólico. Estos factores de riesgo incluyen una medición de la cintura grande, conocida como obesidad abdominal o central, un alto nivel de triglicéridos en la sangre, un bajo nivel de colesterol bueno, presión arterial alta y un alto nivel de azúcar en la sangre, que podría indicar el inicio de la diabetes. Mientras que algunos consideran que estas condiciones son principalmente el resultado de una mala elección de estilo de vida, otros creen que estas condiciones pueden desarrollarse en el útero. Se están llevando a cabo estudios sobre la conexión entre la obesidad, la genética y el riesgo de enfermedad para determinar la cantidad de síndromes como el síndrome metabólico y la obesidad son el resultado de una mala alimentación y opciones de estilo de vida y cuánto se debe a la genética. Si se comprende mejor la susceptibilidad al desarrollo de tales condiciones, los tratamientos como los cambios en el estilo de vida y la medicación podrían implementarse antes. La investigación más reciente indica que todos los factores de riesgo del síndrome metabólico y la obesidad se heredan fuertemente y una combinación de factores genéticos y ambientales son responsables de su aparición. La obesidad abdominal es la manifestación más frecuente del síndrome metabólico y también es la causa más común de resistencia a la insulina, especialmente en niños. La prevalencia del síndrome metabólico aumenta con el grado de obesidad y cuanto más obesa es la persona, peor son los síntomas o condiciones individuales, como la hipertensión y los triglicéridos elevados. Más y más personas en los países industrializados están siendo diagnosticadas con síndrome metabólico, principalmente debido a la creciente incidencia de la obesidad y se considera que el síndrome, junto con sus componentes individuales, alcanzará proporciones epidémicas en un futuro próximo.